Lo que estamos enfrentando como país no es una tarea fácil, por eso, Walmart afirma que continúa con su compromiso de ofrecerte los precios más bajos de siempre en todo. Para tu conveniencia, sus servicios como el Deli, Sol en Ordenes to Go, la farmacia, Walmart y servicios financieros como Walmart to Walmart y Money Run están disponibles en horario especial. Para más información y horarios, puedes acceder a WalmartPR.com slash COVID-19 o en el Facebook como Facebook.com WalmartPR. Además, les recuerda, lávate las manos, mantén distanciamiento social y que Puerto Rico gana cuando te quedas en casa. Walmart, ahorras más, vive mejor. Ahora, señoras y señores, ya estamos listos porque en este momento nos vamos con Dime que suena. Estamos preparados. Tengo 200 dólares. Escucha bien, beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Escucha bien, recibe tus OTC en tu casa, la cubierta dental más completa, bajos copagos en los que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados como Receta a tu Puerta y MMM a tu mesa. No esperes más. Únete hoy a la familia de MMM. 1-833-647-9555. MMM, caminamos juntos. Bueno, yo tengo 200 dólares. Gracias a la gran familia de MMM para regalar por vía Zoom. Tengo a Ivette y Cristian de Carolina. Ivette y Cristian de Carolina. Saludos, Ivette. Cristian. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches. Todo bien. Adiós, Ivette. ¿Qué es todo eso que tú tienes detrás de ti? Son CDs. Ah, son CDs. ¿Tú eres coleccionista? Sí, sí, te diría que sí. ¿Qué te gusta? ¿La salsa, el merengue, el trío, bolero? Me gusta todo, me gusta todo. ¿De todo? Me gusta los boleros, la salsa, todo me gusta. ¿Cuál es tu favorito de esos que están ahí atrás? Ay, Dios mío. Me gusta mucho. Me gusta Luis Miguel, me gusta Olga Cañón, me gusta, me gusta mucho. Muy bien. Mira, ¿y tu hijo? ¿Le gusta la música también? Sí, sí, más o menos por ahí. Muy bien. ¿Más o menos por ahí? Ivette y Cristian, escuchen bien. Esto se llama, este juego se llama, dime qué suena. Yo tengo 200 dólares. Si tú logras saber qué canción es de la primera pista, tú te llevas 200 dólares. Pero si no te sabes la canción, cómo se llama la canción de la primera pista, yo te quito 40 pesos y si no te la sabes, te doy otra pista, pero te quito 40 pesos y seguimos así. Pero si te la sabes de la primera, te llevas 200 dólares. ¿Estás preparada? ¿Sí? Sí. Ok. Te voy a poner la canción. Esto es lo que te puedo decir, mi amiga Ivette y Cristian. No es merengue ni salsa ni música de trío de Puerto Rico. ¿Está bien? Ok. Este es un bonito extra mío. ¿Está bien? Ok. Ok. Te voy a poner un cantito de la pista. ¿Qué pasó, Proctor? Está bien, pero bonito. El bonus, Drax. Ok. Tres, dos, uno. Día de suerte de Alejandra Guzmán. Pónmelo otra vez, Luis. Día de suerte de Alejandra Guzmán. Ay, creo que sí. Ok. ¿Tú eres fan de Alejandra o la escuchas? Bueno, algunas cosas yo, pero me sonó a rock, me sonó a rock. Si aquí dice, Día de suerte de Alejandra Guzmán, tú te llevas 200 dólares. Si no, si no, te quito 40 y seguimos con 160. ¿Está bien? Y te doy otra pista. Ok. Tres, dos, uno. Se llevó 200 dólares, gracias a MMM. ¡La pegó! ¡Guau, qué oído! ¡Qué oído! Es que se nota que ya le gusta la música. Mira, si allá atrás tiene todos los CDs. Ahí tiene como el sincronista. Coleccionista. Coleccionista. Se llevó los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Caminamos juntos. ¿Qué pasó, Proctor? Proctor, ¿qué pasó? Vamos a hacer otra llamada. ¡Otra vez! Pero como es la segunda llamada, lo hacemos por 25 dólares. Pendientes, pendientes. Espera, espera, espera. ¿Cómo es? Vos dijiste el miércoles por mil. Está bien, pero ahora vamos por 25. ¿Cómo? Feli, ven acá, Feli, ven acá. Vamos a hacer la llamada otra vez acá entre nosotros, pero lo vamos a hacer por mil dólares la llamada otra vez. ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! Ok. Comienzo ahora con el 939. Ok. El primer número. El primer número. Vámonos. Vámonos. Primer número rapidito, muchachos. Vamos, que quiero que Puerto Rico se gane mil dólares. ¡Vámonos! Escuchen. Escuchen bien. Escuchen bien. Me dice Ray Mundi que es algo que tiene razón. Enganche la llamada. Si está llamando, enganche. Quédese ahí. Quédese ahí sin hablar con nadie. No llame para ningún lado. No llame para aquí. No llame para ningún lado. Quédese con el teléfono. Stand by. Mil dólares. Y comienzo ahora con el 939. ¡Corte, corte todo el mundo! ¡Corte, corte! Viene, vamos arriba. Vamos arriba. Ahí está. Viene, vámonos. Vamos arriba. Con el 939. Mil dólares. Mil dólares. Hoy sí que se van los mil pesos. Hoy sí que se van los mil dólares. Alguien en Puerto Rico le hacen falta los mil dólares. Muchachos. Empiezo con el 939. 939. Todo Puerto Rico pendiente. 939. Te podrías llevar mil dólares ahora mismo. Aquí en Puerto Rico gana. ¡Qué nervios! Pendiente. Pendiente la llamada de Alex DJ. Pendiente. Mil dólares en juego. Los 939 de Puerto Rico preparados. ¡Nos fuimos! ¡Oh! Con el 187. 187. Están los 187 de Puerto Rico. 187 pendiente. Mil dólares. Te lo llevas ahora mismo. Aquí en Puerto Rico gana. Me tiene que contestar. Yo le digo, si te quedas en casa y él me contesta. Me tiene que contestar. Puerto Rico gana. Tiene que estar obviamente viendo el programa. Se lleva mil dólares. El número que te llamaste no es un número que trabaja. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Mil pesos. Mil pesos. Pero el miércoles lo vamos a hacer. Vamos a abrir con los mil dólares. Mil pesos. Mil pesos. 25. No, mil pesos.